Un mundo más conectado, ese es nuestro sueño, y trabajamos cada día para hacerlo realidad. Como parte del grupo Corporación América Airports, creemos en el poder de la conexión y la magia de volar. Hace 20 años nos comprometimos con Uruguay, con su desarrollo y con su gente, acercando Uruguay al mundo cada día. En 2003, aterrizamos en el país para aplicar nuestra visión en el Aeropuerto Internacional de Carrasco. Poco después, llegamos al Aeropuerto Internacional de Punta del Este y seguimos creciendo. Mejoramos, apostamos al futuro y nos convertimos en una puerta de entrada de la que nos sentimos orgullosos. Como Aeropuertos Uruguay, reafirmamos nuestro compromiso con el país, desarrollando el Sistema Nacional de Aeropuertos Internacionales e iniciamos un proceso de modernización en seis nuevos aeropuertos. Carmelo, Rivera, Salto, Melo, Durazno y Paisandú, para que despeguemos juntos. Apostamos a la experiencia, la innovación y la sustentabilidad, priorizando la seguridad y la calidad en todo lo que hacemos, brindando los mejores servicios para que cada viaje sea inolvidable. Nos superamos continuamente para ofrecer una experiencia cercana, cuidada y accesible, cumpliendo nuestro propósito de forma respetuosa con el medio ambiente y con la sociedad. A través de nuestra plataforma logística, Latin America Cargo City, ubicada en el aeropuerto de Carrasco, desarrollamos el primer aeropuerto libre de Latinoamérica. Sumamos infraestructura, capacidades y tecnología y pasamos de ser una terminal de cargas a convertirnos en un centro de distribución regional. Junto a nuestro gran equipo humano, creemos en Uruguay y en el poder de esta industria para cambiar el futuro. Uruguay, bienvenido al mundo. Mundo, bienvenido a Uruguay.